Hola, hoy tengo varias preguntas para ti. ¿Sabes a dónde dirigirte cuando presentes dificultades en tus estudios? ¿O a quién acudir cuando necesites un consejo? ¿Te gusta el canto, la pintura o hacer deporte y no sabes qué opciones brinda nuestra institución? Pues no te despegues, porque aquí en Agenda 7 encontrarán respuesta a esta y muchas otras dudas que puedas tener. Si tienes problemas para concentrarte en clase, no te preocupes. En Consejería Académica te brindarán ayuda para solucionar este y otros problemas. Aprovechen un gran equipo humano que tenemos en el programa de permanencia en el Poli, los consejeros académicos, para que puedan ustedes acercarse y buscar todo el apoyo que necesiten para que puedan lograr sus objetivos como se los propusieron. Los invito de manera muy especial. Bloque I, primer piso, decanatura del medio universitario, programa de permanencia en el Poli, Consejería Académica. Si estás aburrido y quieres aprovechar mejor tu tiempo libre, tu lugar está aquí, en el área de bienestar universitario. Tenemos disciplinas como técnica vocal, tenemos disciplinas como danza folclórica, danza árabe, guitarra acústica, guitarra eléctrica, entre otras. En el área deportiva tenemos fútbol campo, fútbol sala, baloncesto, fit combat cross, rumba aróbica, una cantidad de actividades para ustedes y el gimnasio para que ustedes los puedan disfrutar. Si necesitas acompañamiento terapéutico en el área de psicología, encontrarás muchos profesionales dispuestos a ayudarte. Pueden asistir acá, pueden venir al consultorio psicológico y nosotros les ofreceremos el acompañamiento que necesitan para sentirse mejor. Espero que esta información haya sido de tu utilidad y que aproveches al máximo todas estas dependencias para que le saques el jugo a tu etapa universitaria. Si te gustó este video y quieres ver más de nuestro contenido, haz clic aquí. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook como Slash Poligram, Twitter como Arroba Poligram e Instagram como Arroba Poligram. Nos vemos en una próxima ocasión. ¡Gracias!